Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego nuevo, el Legends of Keepers. Está en acceso anticipado todavía, pero bueno, vamos a dar. Me ha llamado bastante la atención. Vamos a jugar. El juego lo hacemos de malos, por así decirlo, lo hacemos de los malos. Tenemos que defender una mazmorra, nuestra dungeon, de supuestos héroes que quieren coger nuestros tesoros. Pues nada, vamos a empezar una nueva partida. Voy a ponerle nombre. ¿Me tengo que poner nombre? Yo que sé. Pues a ver, vamos a ponerle... Bueno, bueno es leal. Vamos a ponerle así. Vamos allá, vamos a empezar. Y a ver, sé que había un prólogo, que no lo he jugado. Ok. Nos dice aquí esta Cíclope que nos ha... que nos han contratado en mazmorras S.A. Debemos proteger los tesoros de las mazmorras. Muy bien. Y no tenemos mucho presupuesto. Pues nada, vamos a... vamos allá. Los héroes siguen veniendo para intentar tomar nuestros tesoros. La compañía de marketing ha trabajado difícil para promover el oro y la gloria a estos aventuristas idioticos. Tenemos un poco de tiempo antes de llegar aquí, así que ponemos nuestras trapas y nuestros empleados para preparar una defensa. Ok. Suena interesante. Colocar una trampa, vale. Esto es como una especie de tutorial. Pues vamos a colocar, a ver. A ver qué nos cuenta. Estos son los héroes. Vale, explican bien las cosillas por lo que veo. Pues nada, vamos a colocar la... la catapulta y vamos viendo. Vamos viendo. Esto parece... lo contrario al Darkest Dungeon. Tiene pinta. Tiene pinta. Ok. Vamos a ver. Vale, tenemos que poner ahora nuestros... bichejos. Pues vamos a... vamos a echar una ojeada. Bueno, hay que... hay que... hay que... hay que mirar. Vamos a ver este que hace. Este es un tank que tiene pinta. Este está atrás. Vale, este está adelante. Vale, vale. Nos lo indica. Pues esto lo vamos a poner delante. Vamos a poner a este delante. Ahí estamos. 60 de daño de fuego. A este le va a hacer pupa, el Dubius este. Mago esqueleto. ¿Y este qué es? Fantasma. Como este tiene un poquillo más de vida, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner según están. A ver. Ya iremos viendo. Como no tengo mucha idea. Es la primera vez que juego. Vale, este es el boss final. Pues nada, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí lanzo un hechizo. Vale, voy a aplicar esto. Para mis aliados. Pues nada, vamos a dar. Están zurrando al amigo. Vamos a meter miedo. Para bajar la moral. ¿Quién tiene menos moral aquí? 120, 130. El delante tiene mucha moral. Vamos a meterle miedo. Se lo mete automáticamente al delante. Uf, la verdad hostia la ha dado al... Al fantasmita. Bueno, me voy a tirar esto. Bola de fuego. Se lo he tirado de atrás. Bueno. No puedo elegir a quien tirarse. Bueno, como es un mini tutorial, supongo. Cuidao. Que se va a ir al ojo el orco. Parece a mí que el delante se va a acojonar. Ahí está. Se ha acojonado el delante. El fantasma se ha ido al hoyo. Vamos a volver a tirar la bola de fuego. A ver si se va al hoyo. Uf... He perdido. Bueno. Ahora le toca al boss. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Este que tiene. Debilidad al aire y al fuego. ¿Cómo no le voy a tirar esto? Debilidad al aire. Hemos hecho daño de aire. Vamos a volver a tirar esta mierda. Y es más sangrado. Y ya se va al hoyo. Bueno. Ok. Vale. Vale, esto Todavía solo tenemos al esclavista Por lo que veo Pues vamos a jugar con el esclavista Como el único que nos deja Este se desbloquea al nivel 10 Pues vamos a continuar Vamos a confirmar, venga Podemos hacer mejoras aquí Todavía no podemos mejorar ninguna Porque no tenemos No tenemos puntillos Con clasificación y personalizado Veo cuáles es este Vamos a dejarlo así Con clasificación Supongo que es para subir la clasificación A Steam o algo Puede ser Vale De momento estoy algo perdido Empleados, 9 de 12 4 de 6 trampas Aquí para las opciones Vale Ok Pues nada Vamos a darle aquí Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vamos a jugar un ratillo Y a ver que tal Vale Aquí podemos poner Dos tipos de monstruos Vale Vamos a ver lo que hay por aquí Uno es resistente A la naturaleza Me vendría bien Este Este es resistente A la naturaleza Lo vamos a meter alante Lo vamos a meter alante Para este hijoputa Que hace daño de la naturaleza Y al aire Uff Esto es débil al aire Es igual Lo vamos a poner aquí Vamos probando Pero para eso está Y este es débil al hielo Está complicadilla la cosa Yo creo que no voy a poner a este Al de hielo Me parece bastante Tanquín Y a este detrás A este aquí Y a este aquí Ok Vamos a ver las trampas Vamos a ver Que trampa ponemos Son bastante resistentes A la naturaleza Así que yo pondría esto Daño físico No son resistentes Al daño físico Voy a poner la sierra circular Vamos a poner la sierra circular Vale Y aquí podemos poner a más Vamos a ver Tiene poca vida Este tiene bastante vida Yo pondría este aquí atrás 60 de vida A este lo vamos a poner Aquí adelante 25% menos de daño Me interesa Yo pondría este Por el daño físico Yo creo que lo vamos a poner A este Que no es muy resistente 45 de vida Y este tiene 60 de vida Vamos a poner a este A ver Como estamos probando Otra rampa Otra rampa Voy a poner esto Voy a poner esto Y al boss Y al esclavista Pues vamos allá Vamos allá Ostras 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 Tío Que ha hecho ese hijo puta Nos ha cambiado las posiciones Uff Ya estamos hechos mierda Tienen mucha velocidad Cuanta velocidad quita esto La velocidad se reduce en 40 Atacaremos antes que este Y antes que este Seguramente Puede ser que si Voy a tirar esto Ah no Pero no le reduce la velocidad Está complicada la cosa Está complicada la cosa Luego me voy a tirar esto Al de atrás Ahí está Está aguantando el tío Está aguantando Entonces nos los vamos a cargar A cojones Se ha muerto el de hielo Bueno Los hemos dejado tocadillos Vale Ha caído uno Ha caído uno Daño de fuego Vale Como que solo tengo a dos Y el tercero No lo he puesto No he puesto al del medio Tócate los huevos Tócate los huevinos Es igual No pasa nada Van a caer Van a caer Ahí estamos Ahí estamos Vale Nos hemos llevado dinerillo Para nuestra mazmorra Y vamos a ver que Y algún objeto por aquí Tengo que elegir uno Supongo Esto está de puta madre Pero solo para demonios Esto puede estar bien Este también Un 20% más de daño De las trampas Y desmoralizar a los héroes Pero yo creo que me voy a quedar Esto de los demonios Yo creo que sí Me voy a quedar Esto de los demonios Podemos resucitarlos gratis Se resucita muchas veces De seguidas Se desmoraliza Ok Ok Vamos a resucitar a los tres Ahí está Y aquí ¿Qué pasa? Ok Recuperan tres De De motivación Si se quedan Si se quedan Vale Si no Si no van a la defensa Ok Y aquí las trampas Se pueden subir De nivel Ahora tengo que quitarlos Yo creo que los voy a dejar igual Un rato Los vamos a dejar igual Los vamos a dejar igual Vamos a cerrar aquí Vale Voy a ver al mercader A ver que me vende este Este tiene muy poca velocidad Pero mete un hostiazo De la leche 50 de daño 50 de daño ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto dinero tengo? Esta es un demonio Cuidado que esta es un demonio Esto puede estar interesante también Como no puedo comprarlos a todos Voy a dejar la trampa Y voy a llevarme al demonio Y al Y a este de la maza Un orco Tiene pinta de orco esto Al reco este de la maza Me voy a llevar a estos dos 204,50 Voy a gastar Uff Lo voy a comprar Voy a comprar primero al demonio Y a este Listo Me quedo sin dinero Y por el 75 Voy a renovar Así Listo Lo dejamos así Aquí para ir atrás Supongo Semana 3 Ostras Recursos insuficientes Vamos a hacer un evento La sangre de De héroes Lágrimas Se consigue matando héroes Asustando a héroes Hombre Si me dan 30 Por 15 Vamos a probar Hay que probar No tengo dinero No tengo recursos Para enviar a un héroe Aquí Vamos a hacer otro evento Me han dado dinero Así por la cara 300 de dinero Vale Me parece de puta madre Vale Y se vienen Cantamañanas A tocar los cojones A la mazmorra Pues vamos a darles Pal pelo Vale Vamos a ver Son maguitos Este no Este tiene poca armadura No tiene mucha resistencia Al fuego Esto lleva muy poca La naturaleza Hay dos débiles Al hielo Hay dos débiles Al hielo Vamos a ver Vamos a poner Una trampa Y de físico Que tal van Bueno Más o menos Naturaleza Espérate Espérate hombre Vamos a poner esta Le va a dar De cojones A esto Le va a dar De cojones A la de adelante Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver Hombre Que tal van De resistencia Al fuego Esta no tiene Mucha resistencia Al fuego Voy a atacar A los de atrás Cojones Resistencia Al aire Este tiene resistencia Al aire Y este Ataca Ataca de aire Atacan de aire Voy a meter A este Lo vamos a meter Aquí Ahí estamos Al hielo Los de atrás No tiene mucha resistencia Al hielo Así que voy a meter Al Guiarra Este Yo creo Lo voy a meter Aquí atrás Espérate un momento Espérate un momento Ataca al de adelante Ataca al de atrás Y ataca al de atrás Y de físico Bueno Lo vamos a poner Si se lo cargan Que se lo cargue Ya subirá de nivel Cuando eso Y no sé a quién poner Aquí De segundo Bueno Voy a probar A la demonia Vamos a probar A la demonia Vamos a tirar La sierra Y más bichos Y más bichos Voy a poner a este Que me ha funcionado bien La otra vez Que es de daño físico Pero bueno Estos son resistentes Al físico Menos el del medio Daño de aire Resistencia al aire Tienen resistencia Al aire Este no lo voy Ni a probar Este quita moral Solo Daño de fuego A este lo vamos A meter atrás Lo voy a meter A este aquí En el medio Vamos allá Vamos allá Ahí está La dao Justo a la que le tenía Que dar Coño Ahí está Su armadura Es positiva Va a ir aquí Atrás Va a atacar Al de atrás El de atrás Tiene 20 De resistencia A la naturaleza Pues voy a tirar Este Vale Ataca Al de atrás Ahí está Y vamos a tirar Esto Para que sean lentos Y este ¿Qué va a hacer? Ataca Al de adelante Ese está Está para caer Ya Ahora Hay que dar Esto Eso es de infección Vale Es turno Es con infección Me han vuelto A matar Al de hielo Ahí está No tiene resistencia Al fuego Voy a tirar Esto De fuego No Ataca Al de atrás Porque no tiene armadura Coño No me había dado cuenta Bueno Ha caído La demonio No pasa nada Hemos hecho El trabajo Bien hecho Vamos a tirar Esto Va a aguantar El arquero Me parece a mí Va a morir Estos tres De adelante Pero bueno Hemos hecho bien El trabajo No pasa nada Ha esquivado La sierra Nos lo cargamos Nos lo hemos cargado Ahí está Me llevo algo De dinerillo No sé No sé No sé Es que la sierra Ya la tengo Y esta también Lo tengo Voy a pillar Otra sierra Voy a pillar Otra sierra Venga Vale Vamos a ir aquí Vamos a ver La guarnición Se va a ir Se va a ir A este No, no, no Te vas a ir A la guarnición Ahí está Tenía que haberlos metido La guarnición Tenía que haberlos metido La guarnición Este se va a ir A la guarnición Y vamos a dejar A estos Espérate Hombre Tengo que meter Aquí uno Delante Vamos a meter A este Vamos a meter A este Y trampas Tengo estas Se pueden mejorar De alguna manera Seguro Seguro que se pueden mejorar Pues nada Listo Esto ya está Y vamos a ver Entrenador Para mejorar Las trampas Vamos a mejorar A los monstruos Un momentillo A ver Quienes tengo La guarnición Tengo a estos Cantamañanas Yo creo que voy a mejorar Al marrano O a la demonia A la demonio Si puedo gastar En la demonio La mejoro Porque tengo El artefacto ese Vamos a ver Uf 200 Pierde Y que mejoras 20 de salud Más 10 Más 10 de daño Este nada 10 de salud 20 de salud Este le da más armadura Todavía 250 cuesta Un soldado esqueleto Mejorará el soldado esqueleto Y este que tal Vamos a echar un ojo Velocidad Velocidad 90 Es que Tiene muy poca salud Macho Y el marrano 20 de salud Y le da algo De resistencia A las debilidades Yo creo que voy a mejorar Esto Y voy a mejorar A esto Voy a mejorar Al reco Y a la Y a la charnilla Esta 450 Me voy a quedar Peladillo Veo lo que hay Vamos a entrenar A este Y a esta Listo Ya no tengo dinero Los recaudadores De impuestos Han venido a cobrar Malditos chupasangres Pues nada Son vampiros Vale A ver Ingreso de hemoglobina Ostras Mira He vendido He vendido la sangre A pierde salud El héroe Bueno Nuestro esclavista Pierde salud Pues le vamos a dar 200 Perdemos un poquillo de salud Es lo que hay Saquear Saquear Un evento Vamos a ver Lo que es esto De saquear Diez semanas Tío Mejoro una trampa Tres semanas Voy a llevar Al pobre Al pobre A este Este se va a quedar Una mierda Pero Vale Hemos mejorado Una trampa Ahí estamos Entrenamiento Podemos mejorar Alguien por aquí Podemos subir A esta Al nivel 3 Un poquillo más Un poquillo más de vida Voy a mejorar A este Voy a mejorar A este Este va a ser Bueno Me parece a mi 250 Y este Cuanto me pide 125 Con más armadura Con más armadura O voy a mejorar A un mierdas De estos No sé No sé Voy a mejorar A la Acrimal Vamos a mejorar A la Acrimal Ahí está Ya no tenemos Más dinero Ok No A veteranos No me voy a enfrentar Ahora ni de broma Difícil Voy a enfrentarme A aventureros A cantamañanas Aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro No los he ordenado Bien No pasa nada No los he ordenado Bien Vamos a ver Vamos a ver Este tiene Resistencia Al fuego Yo creo que voy a meter A este Que ha aguantado Bien Resistencia El hielo El hielo 20% Daño físico Armadura 50% Yo creo que sí Que voy a meter Al Al puerco Le voy a probar A este Aunque bueno Tienen resistencia Al aire Pero es lo que hay Pero es lo que hay Hasta la vamos a guardar Para la próxima Vamos a meterla Me cago en la leche La vamos a meter La vamos a meter Que cojones La vamos a meter Venga Vamos a continuar Sierra circular De nivel 2 30 de daño físico Vamos a meter La sierra circular Es que estos ya Tienen más vida Cuidado que estos Ya tienen más vida Tengo que ordenarlos Bien Los he desordenado Antes Vamos a meter A la crima Ahí está Que está Nivel 2 A este Aquí atrás Y al boss final Al esclavismo Vamos allá Estos se van a tener Que ir a la guarnición Mira, mira, mira Mira Daguita envenenada Tiene resistencia Al fuego Pero el de atrás No Mira Si su porcentaje De armadura Es positivo Vamos a atacar Al de atrás O podemos tirar Esto También Que lo jodemos Vamos a tirar La infección Ahí está Ya está Ya está Jodida La sucubo La sucubo Ya está Hecha Mierda Ese tiene Cero de armadura Vamos a sacar Al de atrás Ahí está Bueno Los dejamos Jodidillos Para la próxima Ronda Ha muerto La sucubo Este no quiere Caer Puta que lo parió Me bajo del un turno Con el Reku Va a caer El Reku También Va a caer El cupo Reku Nos hemos cargado Aún Van a llegar Al final Me parece a mí Me parece a mí Que van a llegar Al final Voy a tirar Este Solo Solo le ha atacado Al de alante Que va a caer El de alante Estaba para caer Yo creo que voy a tirar A la de atrás Ahí está Bola de fuego A la de atrás Pues ha caído Venga Este es una máquina Esqueleto de hielo Un mago oscuro 120 de velocidad Es mejor el mago Y es demonio Me voy a llevar Al mago Para hacer daño De moral Estos están jodidos Uff Están jodidas Tanto el cerdo Como Como la La sucubo Vamos a ver Vamos aquí A ver La sucubo Se va a ir para aquí Y el cerdo Se va a ir para aquí Y este Se va a ir para adelante Y este Se va a ir para Para aquí Vamos a recuperar Al ogro Vamos a meter En la sala 1 115 de vida ¿Cuánto tiene el ogro? 120 Está a nivel 1 A este lo vamos a llevar A la sala 2 Y a este A la sala 1 Vamos a ver Así que tal 30 de moral Podemos intentar Quitarles la moral En la próxima Tampoco tenemos mucho Aquí para Para elegir Vale Estos se quedan aquí Y vamos a entrenar 224 Vamos a entrenar Al de hielo Puedo entrenar Al de hielo 200 Me daría un poquillo Más de vida Y un poquillo De daño Es que este Reducir la velocidad Esto hace mucho daño También Y este 15 más de daño Y tiene 60 Y le aumenta Y le aumenta Todas las resistencias Quieto 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 Vamos a entrenar A este Este puede ser Una máquina De matar El Ceznan Este Hace ataque en área No hace mucho daño En área Pero O sea No hace mucho daño Pero hace ataque en área Listo Vamos a hacer otra Otra semana Ostras Vienen aquí Los chupasangre A tocar los huevos Bueno Tengo sangre Para darles Pero vienen a tocar Los cojones Los chupasangres Pues no sé Tengo que Tengo que elegir A un monstruo Ocho semanas Y nos da 20 de sangre Nos da 20 de sangre Y 166 De dinero Pero este Nos da Una trampita Tíos Voy a llevar a este Que me den sangre Me den recurso Yo creo que voy a hacer el evento Perder 150 Lo siento ¿Esto qué es? Esto Lo vamos a probar Pero supongo que No saldrá muy rentable Esto Esto no saldrá muy rentable Ahora lo digo yo Ya os lo digo yo No sale muy rentable No sale muy rentable Esta mierda No creo que voy a A dar esto Porque O lo puedo dejar Sin más Esto no No me interesa Pues nada Vamos a hacer la última Y lo dejamos Vamos a hacer la última Y lo dejamos Por aquí Por hoy Y si veo que os gusta El juego Pues hacemos serie Hacemos serie Por supuesto Pues nada Voy a Voy a meter al troll Vamos a ver Primero vamos a ver Armadura 40 Podemos intentar Desmoralizarnos Van a caer Van a caer Van a caer Van a caer Como moscas Los míos Van a caer Como moscas Pero bueno Es lo que hay Vamos a meter a este Vamos a meter a este Atrás Yo creo que sí Y este también Hace en área Menos 12 De moral Vamos a intentar Desmoralizarlos A lo mejor Nos sale mal La jugada A lo mejor Nos sale mal La jugada Tenemos alcazulu Atrás Aquí Tenemos alcazulu Tenemos alcazulu Me la voy a jugar A desmoralizarlos A lo mejor Perdemos partida Por hacer el tonto A lo mejor Perdemos partida Por hacer el tonto A Will Lo vamos a poner Atrás A este Y aquí Ya está aquí Tería que haber puesto La catapulta Bueno Es lo que hay Yo voy a poner La sierra a circular Por si salen mal Las cosas Me lo van a matar Me van a matar Al boss Me parece a mi Vale Once de moral Vamos a tirar Esta mierda Les ha bajado La moral A todos Si Les ha bajado Vamos a tirar Esto Hacemos poquillo Pero Ya se hemos Bajado La moral Que vaya Hostiazo Le ha metido Al or Está jodida La cosa 22 de moral Está jodida La cosa Vamos a volver A tirar Esto Bueno Este ya se ha quedado Bastante Han quedado Medio desmoralizados Hay algo Para desmoralizar Ataca a los tres Ataca a los tres 20 de moral Vale Este ha aguantado Bien Vamos a ver Este va a tirar El miedo Va a tirar El miedo Al delante Vale Vale De puta madre De puta madre Va a caer El lacrimal Va a caer Vale Voy a tirar El empalar Luego voy a tirar No Al de atrás Lo vamos a desmoralizar Vamos a intentar Vamos a intentar Desmoralizar Voy a tirar Esto Para ralentizarnos Un poquillo El lacrimal Va a caer Vale Miedo Vamos a tirar Miedo El pobre El tío de hielo El pobre Uf Me voy a tirar Han sobrevivido Han sobrevivido No lo estamos haciendo Muy bien Me parece a mi Pero bueno Como es la primera partida Menos 40 de moral ¿Qué pasa? No te desmoralices Venga Una arpía Una ambulancia Por ahí ¿Esto qué es? Supongo que será una trampa Pero yo creo que me voy a llevar A la arpía Necesito 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 Muchos héroes Me parece a mi Es que han quedado Jodidos aquí Seis jodidos Así con la coña Uff Está complicada La cosilla Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Supongo que guardará Automáticamente Esto Supongo que lo guardará Automáticamente Pues nada Lo dejamos por aquí Y nada Si veo que os gusta El juego Hacemos una pequeña serie Con lo que tenga la beta Claro Está en acceso anticipado El juego Así que Ha salido En acceso anticipado Estamos a día No sé qué día es hoy Bueno Estamos a A jueves No sé qué día es hoy Día 15 16 Ya no lo sé Ya no sé ni en qué día ando Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y uníos al imperio Un saludo